Muy buenas tardes a todos y a todos los que estén almorzando. Hay momentos en el ser humano que podemos vernos desalentados, podemos vernos sin fuerzas, porque rezamos a Dios y no somos respondidos, según nosotros pensamos. Pero hay muchas formas como Acá de Suerubu trabaja a través de su creación. Cuando rezamos, existen bendiciones también. No porque no seamos respondidos no significa que Dios no nos está bendiciendo. Al contrario, está fortaleciendo nuestra confianza, nuestra emuná, porque Él encuentra que nuestra emuná y nuestra confianza no tiene el nivel requerido para poder defendernos en cualquier momento de necesidad. Entonces, cuando pedimos a Dios, hay que seguir insistiendo. No podemos rendirnos. No importa cuánto tiempo necesitas estar pidiendo, siempre va a ser respondida tu petición en su momento. Pero mientras tanto, gózate de la bendición que Dios te está dando en poder fortalecerte y aprender a confiar en Él. Que tengan excelente día. Shalom, arejim. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Gracias. Gracias.